Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Me duele hablar del tema, la verdad. Quizá la gente pueda tomar a mal lo que voy a decir, pero creo que Dios le dio un estate quieto a mi hermano y... Julio César Chávez Jr. ha pisado fondo por culpa de sus adicciones. Lamentablemente, esto lo llevó a ser arrestado en Los Ángeles, California, por tener un arma fantasma en su domicilio. La noticia de su detención tuvo varias reacciones en el mundo deportivo, en especial la de su hermana Nicole Chávez, quien aseguró que Dios le dio un estate quieto para que aprendiera la lección. Aunque sus palabras no fueron malintencionadas, muchos fanáticos de Julio César Chávez Jr. criticaron los comentarios que hizo a dar a entender que estuvo bien lo que le pasó a su hermano, pues solo así se dará cuenta de hasta dónde ha llegado por sus adicciones. No es la primera vez que el hijo de la leyenda se mete en problemas por las sustancias que consume, pues ya han sido varias las ocasiones en las que habla mal de su familia, y asegura que ellos lo quieren matar para quedarse con todo su dinero, en especial Frida Muñoz, quien recientemente le pidió el divorcio por el delito que cometió. Esto dijo la hermana de Julio César Chávez Jr. tras su arresto. Nicole Chávez ha visto de cerca como su papá y los demás integrantes de la familia están sufriendo por lo que hizo Julio César Chávez Jr., pues llevan desde hace mucho tiempo lidiando con sus adicciones y no han logrado que este la supere de una vez por todas. A través de una entrevista que le concedió a Telemundo, Nicole comentó que Dios fue el que le puso un freno a su hermano, pues tuvo que vivir esta experiencia para por fin darse cuenta de todo lo que ha hecho. Quizá la gente tome mal lo que diré, pero creo que Dios le dio un estate quieto a mi hermano, y por el momento no hay mucho que decir, tampoco tengo mucha información, solo espero en Dios este sea el momento de quiebre de mi hermano, para que de aquí en adelante puedan venirle cosas buenas, expresó la hija del excampeón.